Uy compa Por poco y lo pongo ahí Y me cae eso Noche Se vienen a rescate Bueno yo Reparar esto Que es el único daño Ahí viene otro miren Y este Porsche para que salga volando Aparte le puse unos pines cruzados Que amarran las trozas Y la estructura de abajo Tiene igual otros pines así Por eso es bueno miren Por eso es bueno asegurar No importa que gasten más dinero Pero en ocasiones como esto De huracán no se lo lleva tan fácil Así está la cosa Miren señores No se si se alcanza a escuchar Puros generadores trabajando No hay electricidad Que por gracia de Dios nosotros Si tenemos Mucho O sea Que se alcanza a escuchar Gracias por ver el video